La presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale Con el corazón, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale Con el corazón, con la dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale Con el corazón, si no quieres sentirme aquí voy a llorar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Levanten las manos a ver, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale Por el corazón, solamente a mí, solamente a mí, solamente a mí, solamente a mí, Bueno que me podré, pero no lo sé todavía no tiene poder, Yo lo sé todavía todavía no tiene poder, pero no lo sé todavía no tiene poder. Más información www.amama.org Que suerte es tu que me fue Que suerte es tu que me fue Que suerte es tu que me fue Que lo digas todo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!